bueno gente bienvenidos a un nuevo vídeo de mantenimiento de hardware vamos a catalogarlo en esta serie vamos a abrir otro g75 esta vez sí para ampliarle para meterle este disco duro que el cliente ha comprado de forma adicional que ya lleva un tera de disco ssd está muy bien pero quería más para almacenar así que en esta versión vamos a hacerlo para para meterle este disco el momento lo tenía por aquí puesto todavía sin querer la auricula vale bueno pues ya sabéis empezamos siempre quitando todos los tornillos no quiero tapar mucho la cámara pero es que claro que está desde arriba hay tornillos a todo alrededor del chasis bueno voy voy a cortarlo así básicamente voy a pausarlo y ahora volvemos cuando estén todos así vamos a cortando un poco el vídeo bueno vamos a continuar ya he quitado todos los tornillos y voy a dejar eso ha sido el último el de la pegatina de garantía vale esto ya sabéis que tenéis que romperlo pero msi lo permite para esta clase de situaciones vale no hay ningún problema así que sin miedo romper y ahí debajo hay otro tornillo vale tener cuidado también no recordaba si os fijáis no sé si se apreciará en la cámara pero bueno hay dos tornillos que son un poquito más cortos que los demás que son los de aquí de las esquinas estas puntas de aquí del todo aquí ha ido muy cerca uno de otro vale ojo pues los de las puntas vale son más cortos entonces mantenerlos aparte y recordar recordar eso bueno y ahora según estoy moviendo en la otra vez este chasis el chasis de este equipo pues la verdad que es un poco complejo para abrir para empezar a abrir realmente porque iban muy bien unidos no sé si recordáis que iban muy bien unidos entonces por donde pecaba un poco era por aquí por las puntas por las esquinas por aquí era un poquito más susceptible de de ir abriendo pues se come se come la herramienta tiene una fuerza increíble hay que usar de lo más fino que se pueda porque es que de verdad tiene una fuerza increíble vamos a probar la otra esquina posiblemente por aquí fuese más fácil no sé no es esto no no sé si está está enfocando más o menos y ahora mejor es que de verdad este chasis va de cerrado nunca ninguno me había costado tanto vale ahí está ya tenemos una vale y ya es cuestión dándole un poquito ahí está nos vamos ayudando pasa que aquí con los puertos esto no va a pilla precisamente bien pero bueno ya que tenemos una vez que abrimos un poquito por ahí lo que podemos abrir hacia el otro lado que se ha vuelto a manchar parece ahora la madre que la parió desde luego no se va a abrir esto así por error vale ya lo tenemos un poco pillado por aquí a ver si ahora ahí está a ver si ahora vamos abriendo mejor vaya tela lo que cuesta abrir este chasis poco a poco perfecto ya se han ido soltando las pestañitas y ya pues poco a poco ya va costando menos a ver si salta que ha sonado como que sí pero no vosotros de ahí no lo veis voy a ponerlo de esta otra cara aquí estos laterales se resisten todavía ahí está muy bien vale aquí necesito otra ahí está vais viendo con una y con otra os vais ayudando para que no se escape y siga abriendo vale 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 después también hay que tener en cuenta que hay que quitar la bandita la bandita esta de aquí arriba de la parte trasera uy 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 que se me cierra sin querer ha salido un poquito ya ha salido un poquito como podéis ver pues ya le vais también tirando con cuidado ahí está como veis lo bueno de esta herramienta es que es de el material es un poco más flojo que el del chasis con qué intención que si tiene que ceder alguno que ceda este para que no se dañe el material del chasis si se daña algo va a ser siempre la herramienta que es más fácil de sustituir perfecto perfecto vale a ver a ver a ver dame un momento que tengo visita un momento bueno a ver vamos a continuar he vuelto a abrir un poco porque sin querer como he dicho antes se me ha cerrado esta parte de aquí vale pero bueno la he vuelto a abrir vale y veo que por aquí todavía no no cede prácticamente porque tiene que hay que abrir la parte de aquí atrás todavía pero bueno vamos a continuar ahora por este otro lado vamos a ver vamos a ver ahora salió por aquí también veis cuando ya está más suelto poco a poco va cediendo con más facilidad ahí está veis ya salta mejor por aquí también uy que está esto está fuera de plano ahí pues eso aquí la misma operación no lo habéis visto no lo habéis visto pero bueno aquí vale ya sale por aquí atrás también aquí se le ha metido mano voy a girarlo y así lo veis pues es que cada vez que lo cojo si me descuido le vuelvo a meter alguna pestaña aquí aquí le he metido aquí le he metido para que salte por atrás le he metido por aquí por ahí por ese lado aquí vale y entonces de esa forma de esa forma ha empezado a saltar por aquí atrás voy a hacerlo de nuevo pasa que ahora igual se me ha vuelto a escapar por aquí ahí está ahí veis como va a ver a ver va ahí está vale vale ya prácticamente lo tenemos falta que ahí está la falta de salte de aquí de este lado vale pues parece que ya está por completo ya sale ya sale ya sale lo veis ya sale bueno vamos a dejarlo ahora ya sobre el monitor que siempre se rompe alguna pestañilla la madre que los parios estos de MSI no hacen nada que saben montable del todo siempre salta la buena bueno pues ya lo tenemos vale ya lo tenemos descubierto por fin así que vamos a proceder a la instalación de el disco que no es ni más ni menos que a ver hay que sujetarlo vamos a ver aquí hay dos clases de tornillos imagino que uno será a ver esto va aquí de eso no hay duda pero tengo que ver esto de aquí o aquí si parece que va por aquí debajo porque aquí lleva los agujeritos estos vale bueno bueno pues un tipo de tornillo un tipo de tornillo atornillará las chapitas al disco y el otro será para atornillar las chapitas al chasis vamos a ver cuál es cuál y ya está esto no debe ser muy difícil se le ocurre ocurre ya sabéis en esta clase de situaciones pues como es lógico nunca hay que apretar con mucha fuerza el destornillador por si no es el modelo el tipo vale me da la sensación de que este de rosca fina es el que va aquí efectivamente porque aquí me parece verlo a simple vista lo veo más gordo así que efectivamente atornillamos aquí vale vale una vez que tenemos esta chapa fija por cierto espero que esto esté enfocado más o menos por cierto por no estar enfocado del todo que viene bueno lo que os decía ya os digo que hay dos tipos de tornillos está este que no sé si se va a ver bien vamos a ponerlo aquí para que contraste un poco son estos negros por un lado y luego los platas los plateados son los que llevan a ver que saque esto de aquí los plateados son los que enganchan la chapita al disco por aquí por la cara de abajo y luego entonces una vez que metemos el disco ya sabéis esto no tiene nada pum ahí se encaja entonces los agujeritos de esa chapita deben coincidir con estos otros dos del chasis pues estos negros se usan para fijar esa chapita al chasis como veis esto no tiene absolutamente nada vale pues listo a ver voy a echar una pequeña foto ahí esta para que la vea el cliente y ya esta ya lo tendríamos no tiene más como veis este equipo también tiene posibilidad de ampliar por aquí aquí tiene otro puerto M2 que además es compatible con PCI Express igualmente al igual que este de aquí vale que por cierto este equipo es este disco es de Samsung vale la verdad que estos equipos traen todo de primera calidad y bueno pues eso las posibilidades de ampliación son esas se puede jugar con estos dos puertos M2 y luego con con este SATA con discos de 2 y medio como estáis como estáis viendo vale así que nada voy a proceder a volver a poner la carcasa y ahora comprobaremos como efectivamente pues lo detecta y funciona correctamente con el disco vale venga hasta ahora nos volvemos bueno aquí tenemos ya el equipo como podéis ver funcionando perfectamente para que podáis echar un ojo también y comprobar como ha quedado perfectamente sellado pero perfectamente al momento que tengo por aquí el tripode está perfecto no tiene ninguna fisura por ningún sitio vale está perfectamente cerrado como podéis comprobar por aquí también esta es la parte más delicada aprovecho para comentarlo no sé si lo dije en la otra ocasión esta es la parte más delicada porque es la primera que tenéis que cerrar si no cerráis esta primera esta parte donde donde todos los puertos la primera luego no os va a casar no encaja y tenéis que volverlo a abrir vale eso siempre siempre es importante la primera parte que se ajusta siempre la de los puertos vale y y nada bueno vamos a comprobar ahora como a ver un momento que si tuve esto aquí vale más o menos voy a quitar y nada una vez que nos metemos aquí a a Windows vale yo siempre le pego un repaso con este programa Hard Disk Low Level Format se llama vale siempre le pego un repaso con con este equipo vale o sea con este programa perdón lo que hago es que le pego un formateo rápido aunque no tenga nada pero se ve que reestructura algo en las particiones del disco interna o lo que sea no sé exactamente lo que hace que evita la posibilidad que hace ya mucho tiempo que no veo el fallo que voy a comentar ahora eso sí pero evita la posibilidad de que pierda la unidad perdón la letra de unidad vale no sé por qué a la hora de instalar un disco duro así secundario en algunos equipos de MSI y de ASU al menos lo comprobé hace ya unos años eh tú los instalabas en principio todo bien pero luego reiniciabas y perdías la letra de unidad estaban ahí realmente pero al no tener letra de acceso pues no tiraba entonces tienes que meterte al administrador de discos y asignarle otra letra en fin era un coñazo y era un pequeño fallo que tenían no sé si eran los equipos de MSI o los discos no lo sé que al parecer para verdad creo que se ha solucionado ya pero como no me cuesta nada yo por si acaso le doy y bueno cuando vamos al administrador de discos vale una vez que está instalado el disco como veis directamente nos lo detecta nos dice que si queremos inicializar el disco vale entonces bueno le damos que sí en formato GPT y una vez que lo tenemos aquí operativo pues ya podemos asignarle la correspondiente partición vale o volumen en este caso yo quiero que lleve el máximo de su capacidad pues me aseguro que esté al máximo la letra D aquí le pongo el dato la etiqueta que yo quiera en este caso datos siguiente finalizar está formateando donde le formato al disco y efectivamente ya tenemos vale nuestro disco totalmente operativo vale ahora si entramos aquí en mi pc pues ya aparece el disco de dos terabytes eh el cual ya podemos usar perfectamente para meterse a la información en fin lo que nos dé la gana vale así que nada hasta aquí el tutorial espero que os haya gustado si tenéis dudas podéis dejarla en los comentarios preguntas lo que sea y encantadísimo de atenderos hasta el siguiente video chao chau